Y no estoy tan mal, lejos de ti me sale el plan Quítate de en medio, no vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Yo que te tenía en un pedestal Yo que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué, no era tan especial Yo valgo más que tú, tú no vales pan Hueles rico, buen olfato, a lo mejor No te llamo porque tengo el Euromilla on Y hay un culo, todo guapo en mi habitación Me va a doler, si me dices que te vuelves con él Me va a doler, te prometo que lo voy a hacer Bien, 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 ay, 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 ay Tan bonita que duele, pero qué buenos genes Mi gitana, ay, ay Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedes hacerlo, sé que tienes ese don Dame más de lo que te pido Recuperaré la cumpleaños Que ya no tenemos miedo Que ya no somos chavales De tontos no tengo un pelo Ay, ay, ay Quiero estar de gira, veinte años como un rolling Quiero casarme con esa shorty Quiero que mi niño vaya a clase con el hijo de un boy ¿Quién eres para hablar de mí? Yeah Lo que soy lo sé de sobra yo Si entre los dos tuviera que elegir Yeah Me quedo con mi vida, qué mejor Baby, es mejor Baby, baby Baby, es mejor Baby, baby Baby, es mejor Baby, es mejor